Hola, hola, atención a la Italia, atención a la Italia Y puede cambiar el video en out, que hay que acompañar Hola, hola, atención amigos, si le llamas copia de España Rogers Hola, hola, seco a la banda, seco a la frecuencia, seco a los 11 metros Esto es la actualencia y 9, edición del grupo Ecotango 101 Que llama desde la isla de Mallorca, Islas Baleares E invita a la frecuencia Vamos a ver, vengan y copia de España Rogers 27515, gracias Hola, seco, 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 bien No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Chias! ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no. CQ11, 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 13 Delta X-Ray 056, this is 13 Delta X-Ray 056, please QSY to 27567, QSY to 27567, thank you. CQ11, CQ11, 13 Delta X-Ray 056, this is 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 13 Delta X-Ray ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!